También se acaba nuestro carnaval. Han sido casi dos meses viajando por Europa estos cinco carnavalitos aventureros. Es emocionante llegar al final. Conocimos lugares increíbles. Partimos por Venecia. Después nos fuimos a Basing, una fiesta que me perteneció absolutamente. Yo pensaba que los suizos eran tan serios. No, señores, tienen un carnaval increíble. Después partimos a York a conocer el mundo vikingo. Después nos fuimos a Francia, a la Costa Azul, a bañarnos de esos mares turquesas. Fuimos en Grecia con un destape total y terminamos aquí en la fiesta de las payas. Quemando todo. Que todo lo bueno, lo malo, todo se vaya hacia el cielo para empezar todo de nuevo. Pero no se preocupen porque el carnaval sigue. Porque el mundo siempre está de fiesta.